buenos días qué onda plebes oigan qué día es hoy jueves o me dijeron que porque tú no salías en mis vídeos de youtube son las 10 de la mañana vil el de este están vendiendo un un brinca brinca un brincolín pero grandísimo ahí en la casa tenemos un brincolín pero está chiquitito la de y si cuando recién llegamos mi hermana compró uno para las niñas pero es nada más como para dos va a que yo creo que unos dos personas hay chiquititos de chiquititos y allá lo subieron a la casa y ahorita pasamos por un lugar aquí que tienen uno en venta pero de esos grandísimos grandísimos si cabe en la casa y cabe en la terraza pero en la parte de andale lan pero imagínate guarden o que no tiene maya no si tiene si tiene maya y mayas y salen volando ay no dio guarden pues me levanté todos los días me levanto a la misma hora todos los días me despierto temprano todos los días me despierto temprano pero no me levanto exactamente todos los días me levanto a la misma hora que él se levanta que porque a veces tiene pues todos los días tiene algo que hacer que para acá que para allá que no sé qué y siempre se va que 7 8 de la mañana yo me despierto a la misma hora nomás no me levanto y ahora no puse alarma plebes y yo tampoco no pues tampoco no no pues no pusimos alarma y se sabía que hoy tenía que venir a hacer hacerme unos unos exámenes que tengo que hacerme los exámenes preparatorios porque me voy a hacer no es un mami me cover no puedo decir que es un mami me cover porque ese trae también las movies y trae nada más creo ya les iba a decir que también trae el vídeo pero no es el vídeo no hay si es que fue mamá y se me cayeron las nalgas el este entonces lo que me voy a hacer es una lipectomía o sea me voy a cortar la pielecita extra de la de la panza me voy a hacer una liposucción también 360 de brazos acto completa y necesito mandar los los exámenes el día de mañana y pues aquí voy play se me había olvidado como una mensa de verdad se me había olvidado totalmente que tenía que hacerme esos exámenes bueno no no se me había olvidado que tenía que hacerme esos exámenes se me había olvidado la fecha en las que yo tenía que hacerme esos exámenes así que aquí voy estuve mirando aquí en guamuchila varios hay varias clínicas privadas hay varios lugares pero miren plebes estoy impactada de cómo la diferencia hay una clínica que se llama salud digna que es este tienen muchos estudios muchas cosas te puedes estar ahí incluso hasta lentes puedes ir a agarrar y es económica y entonces hagan de cuenta que me tengo que hacer una un electro creo y el electro plebes ahí me salen 100 pesos mande si mi amor es una muchacha y el electro me salen 100 pesos y ahí en la clínica privada me salen 600 pesos seis veces más caro eso es demasiada diferencia muchísimo así que voy a la diferencia de la espera si es la espera pero sabes que ahorita quise sacar cita y me da cita ahorita mismo entonces a lo mejor el electro es que lo que tiene más espera son otros estudios a lo mejor pero fíjate bueno no sé ahorita verdad pero la última vez que fuimos ahí no me acuerdo para qué fue fue para la licencia qué tipo de sangre eres por si en dado caso un accidente y estás en el hospital a ver qué tipo de sangre es este ya miren la licencia de fulana o qué vamos por otra manera buscar se pierde el tiempo pues sí aunque bueno vamos aquí a las 8 si deseos y entonces lo tenemos si llegan las 8 no pero porque la persona que está adentro está tardando y así se va se va haciendo se va haciendo larga entonces viene atendiendo como hasta las 9 pues yo me acuerdo la última vez que fui fue en tijuana me acuerdo cuando en tijuana y rápido este rápido me atendieron yo saqué cita para todas las cosas que me iba a hacer saqué cita y no no tuve ningún problema me atendieron a la hora que era mi cita pero pues no sé pero no sé pues yo creo que voy a ir ahí a salud digna porque aunque allá en la otra clínica privada ahorita hablé me dijeron no nomás llegue y ya se la vamos a hacer porque si es mucha diferencia igual tengo que ir a la otra clínica porque en esta aquí no tienen rayos x en salud digna no tienen rayos x igualito tengo que ir a la otra clínica privada hacérmelo pero si me llamó mucho la atención pues la diferencia tan grande entre un o sea es el mismo estudio pero son diferentes lugares después me tengo que ir a hacer eso me tengo que ir a hacer unos exámenes también de sangre y los tengo que enviar entre hoy y mañana así que ya está bien cerca ya es el mes que entra que piensas de que me voy a operar ahorita no me puedes decir pero si me pongo chichis y nalgas a ver qué tal sale ayer estaba mirando todos los días miro qué pasa mi amor ay quiere la cámara ella a ver salúdalas hola es que no ha saludado pues desde la presto hoy te la presto ayer de todos los días le digo miro miro los resultados del doctor a ver qué está subiendo y todo eso y ayer estaba mirando una muchacha que iba saliendo de operación toda vez iban terminando la de operar y estaba despertando y diciéndole que por favor le pusieran la canción del titi hoy no les digo ahí yo hagan de cuenta yo pero pidiendo la canción del pavido navido o algo algo por el estilo o la del jgl no sé algo así bueno vamos a ir a ahorita vamos a ir a comprarle algo de desayunar al día pues porque no ha desayunado se levantó igualito que nosotros ella sí se despertó hasta las 9 si a las 9 se despertó así que vamos a ir a comprar unos pancakes o algo porque ahora si no le hice desayuno de nada digo nos vamos a tardar así que vamos a comprar algo le ves ya salí de salud digna un show no había gente gracias a dios fue rápido no 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 para el semeu ok lo vas a dar para allá sí me falta nada más es el rayos x del tórax este y la basada por aquí a la derecha y ya te vas así derecho 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 va a ser antes de llegar a la iglesia recuerda la clínica que está ahí a una de la iglesia de bueno nomás tú le das aquí hasta las rosales y de las rosales para la izquierda de este fue un show porque bien rápido me dieron mis exámenes bien baratos como 600 pesos ahí me hice todos los de análisis y todo porque iba a ir a otro laboratorio a hacerme los análisis de sangre y le pregunté a la muchacha que si los tenía y me dijo que sí que todos estaban ahí ahí le dije pues de una vez y en barato como 600 pesos pagué por había pagado por todo y luego pues me acordé que yo había platicado una amiga mía es doctora y después del COVID este me dijo ya hazte este estudio para ver cómo andas por dentro y todo eso hay perfecto le dije yo y no me lo había hecho y me acordé y ya le pregunté a la muchacha que si lo tenía y pues tuvieron que mover todo otra vez terminé pagando como 70 pesos más por ese estudio pues se me hizo bien barato lo que sí que es es que yo vengo impactada realmente como dijo mucho yo no sabía a lo que iba me hicieron un electro yo nunca me había hecho un electrocardiograma porque yo no me acuerdo haberme hecho y si me lo hice no me acuerdo la verdad cuando me hice la manga gástrica te bichan o sea te ven las chichis y todo cuando la muchacha me dijo nada muy bien pásale para acá te vas a quitar yo sabía que me iba a quitar la es más no yo no sabía que me iba a quitar la blusa pero no me tomó por sorpresa este quítate tus aretes me dijo y te quitas también tu blusa y tu brasier yo me quedé que le dije a la muchacha no pues te quitan todo o sea la muchacha te así quítate todo y yo ay no dije yo qué bárbaro y así da vuelta si quieres y ya después tú buscas a mí aquí aquí cabes aquí cabes justo ahí desde y ya y le digo me pongo esto porque había como este señor no me deja ser bloguera este había como una cosa de papel así como un chalequito de péligo me lo pongo si me dijo póntelo y pero abierto por enfrente y ahí estoy yo tapándome las chichis ahí no me dio como una vergüenza porque yo no le digo yo no venía preparada psicológicamente para esto y me sienta bueno ya me acosté en la en la en la camita y luego me dice ah bueno a ver descúbrete o sea yo quedé al descubierto con las chichis alay y ahí me andaba tocando y poniéndome dije la verdad yo no sabía que así era un electro jamás me lo había hecho yo no venía preparada psicológicamente para esto y nada más se rió la muchacha ay no le digo qué vergüenza imagínate que hubiera sido hombre le digo yo sin saber que me va a hacer todo esto no puede ser mujer el cargo de su mujer digo puede ser hombre el cardiólogo hayan mochis es es hombre ya que yo iba a ir es hombre pero yo no tenía idea pues yo pensé que era como tipo rayos x y no sé jamás pensé que me iban a quitar todo es que te ponen los chupones te ponen las cosas aquí bueno y ahorita vengo a la como se llama quise mego aquí me voy a hacer los rayos x del tórax que también lo necesito y ya y me va a faltar lo único pues es que me va a falta el de orina porque ahí venía uno de orina ni siquiera sabía tampoco este lo tengo que ya no lo puedo dar ahorita porque ya la orina de ahorita está como que mala pues tiene que ser la primerita del día y tienes dos horas para entregarlo algo más que yo no sabía así que mañana a las puras nueve me lo hago y ya vengo y lo traigo rapidito ahorita voy a ir por los tórax le ves mejor no salimos de la ley dije a la lía vámonos por favor no quiero que la lía pase esta vergüenza con su papá dos oportunidades le dio la máquina 2 y las dos no sé cuál estuvo peor si una o la otra ay no ya nos vamos a ir a la casa y vamos a ir a nuestra casa pero mejor vamos a ir a la casa allá con mi papi y mami porque ya es hora de que la lía tome su siesta y como todavía no tenemos camita para ella caen en la casa este mejor nos vamos a ir para allá que duerma y todo y ya que duerma entonces nos vamos para acá eso es como un trabalenguas normal la casa mi casa ay no es que la causa la casa de mis papás también es mi casa si saben es como para la casa pero vamos a ir a que duerma y a ver qué comemos no sé qué vamos a comer mi mami hizo tortillas de harina ayer no sé si vayamos a comer yo me comí nada más una tortilla noche a mí me gustan mucho las ensaladas pero es mucho 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 me encantaría poner un lugar de ensaladas pero saben que a lo mejor es que aquí no es que no consumen ensaladas aquí en guamuchis y si las consumen son bien básicas pero a mí me encantan las ensaladas por ejemplo que traigan huevo que traigan tocino quesito ay no sé y aquí no aquí nada más está la básica la de si ser salada y otras así que le echan jicame no sé qué pero saben qué cuál es el problema está buena la mezcla el problema es el pollo está re malo el pollo no lo saben como bueno no es que no lo sepan más bien no lo hacen a mi gusto esa es la cosa pues es como pollo hervido así pollo hervido y no tiene casi nada de sal ni nada no tiene sabor por eso casi no no me gustan las ensaladas del lado del único lugar que me gustan las ensaladas así el pollo es de aquí de pp es el bien del ponce de jugos y licuados el ponce y si me gusta mucho este el pollito como lo hacen a lo mejor de ahí pero ya tendremos que ir y tú vienes por ella si quieres del ponce a mí es que a mí sí me gusta es que él es menos chiquión yo no bueno vamos a ver qué vamos a comer tres la esmeralda trapo un montón de cosas para comer yo no sé quién le dice a ella es una ansiedad y me manda haciendo tortillas de harina es porque a ella le dieron ganas una mentirosita de aquí no voy a decir quién una hermana que tenía muchas ganas de comer que tenía muchas ganas de comer burritos y yo ni entera yo vengo por una pizza y resulta que salían tortillas de harina no 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 vamos a hacer pizza entonces mi mamá dice que pues la están obligando a hacer tortillas de harina otra vez me están obligando sí porque sé que no debemos comer tanta harina está comiendo está comiendo muy bien por eso les digo que no que no la molesten que no la disturben nada no la esmeralda plebes miren les voy a enseñar la esmeralda fue y trajo mira trajo sabritas que estás comiendo más que estás comiendo hay un espagueti muy rico con albóndigas no no está trajo esto mire trajo y trajo pan vas a comer entonces no vas a comer huevito ahorita yo creo que no vas a comer huevito porque ponlo a la mitad y en el cuernón el cuernón que trajo la bayaya pero yo agarré un pedacito de cuernito y acá lo estoy poniendo a que se caliente poquito ay ya se me quemó no me lo volteas esmeralda mira se me quemó el cuerno se me quemó se lo dejé encargado a la tontona aquella que está allá y miren el cuerno como está déjenme lo caliento poquito de aquí un poquito que se dore y hoy te las enseño no no me des infierno le voy a decir a tu a tu nino ya lo dejé ahí miren la esmeralda dice que hay una que estás comiendo bebé el sentado es el que más me gusta el que tienes tú aquí así se sentaba mi mami así igualito a ver mira qué deliciosa es pancake qué quieres tú tú tienes canal de youtube tú tienes canal de youtube sí pero no le hemos metido en nada ah bueno entonces no te convenciono las bolas y la tienen que ya estáis ya estáis ya estáis ya estáis ya estáis hola plegonas voy saliendo de bañarme aquí hay horrible luz por eso casi no me gusta grabar a pesar de que hay un foco ya grande y todo la luz está terrible miren se mira bien oscuro oigan este me ando arreglando creo que vamos a salir a comer a algún lado casi no hemos salido desde que llegamos casi no casi no salimos plebes siempre estamos como bien ocupados en que hace falta esto necesitamos hacer tal cosa que si la casa así todo de la casa pues y ahora dijimos bueno vamos a ir a hacer algo vamos a ir a comer y mientras me desenredo el cabello les quería contar algo ya ven que yo bien emocionada les andaba contando que iba a tener mi cirugía donde me iba a quitar ya mi piel y liposucción y todo eso y bueno miles de cosas me fui a hacer mis exámenes y todo chicas cuando salieron mis exámenes de laboratorio pues yo lo saqué yo lo saqué como si supiera mucho leerlos interpretarlos yo lo saqué entonces ahí decían este muchos muchos de los resultados traían unos asteriscos yo no sabía a qué se referían pero lo que sí me di cuenta es que en la parte de abajo decía que los que trajeran un asterisco es porque estaban este pues no estaban dentro de los parámetros normales podían estar bajos podían estar altos no lo sé el caso es que pues yo empecé yo hice un live en facebook y muchos me dijeron que traía una infección y ya saben un montón de enfermeras y doctores que salen en facebook y yo oh my god una infección pues sabe de qué y pues el día de ayer le mandé los estudios al doctor para que a mi cirujano para que los checaran y todo eso los interpretaran y pues que creen plebes vamos a tener que no no vamos a tener cancelamos bueno pospusimos la cirugía no me van a operar el mes que entra porque mis estudios de laboratorio pues no salieron bien no salieron en buenas condiciones para que yo entre a una cirugía traigo traigo muchas cosas alteradas pero dentro de lo más importante que debo de tomar atención es la hemoglobina la hemoglobina la traigo demasiado baja creo que tiene que estar en un rango de 12 y algo no sé no voy a decir porque luego luego no quiero que se vayan a espantar ustedes pero el caso es que yo la traigo muy baja muy 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 baja estuve platicando yo con una prima mía que casualmente también se va a operar y este me dijo que ella también la traía baja pero que se puso unas inyecciones y que le había subido y que todo estaba súper bien me dijo póntelas y todo eso dije yo me las pongo no pero ya cuando hablo con el doctor ya bueno cuando ya me manda el mensaje el doctor y me dice sabes que este yo no puedo operarte en este momento estando así como tú estás me dijo me es imposible meterte quirófano o sea no se puede porque hay mucho riesgo hay mucho riesgo y este y lamentablemente eso es algo que no se puede arreglar en un mes me dijo entonces te voy a dar chance lo que dime lo que tú quieres hacer quieres este cancelar la cirugía te regreso tu depósito porque yo yo ya di un depósito te regreso tu depósito o cambiamos la fecha dijo yo te puedo operar hasta el año que entra ahorita dijo en estos meses ya no dijo necesito darte chance de que recuperes todo eso que necesitas y tienes que tienes que acudir al médico me dijo tienes que ir con un internista para que te este te dé un tratamiento para que ahora que solucionemos lo que está sucediendo eso fue el día de ayer me sentí tan mal plebes fue un día tan difícil para mí porque como que se me junto todo y andaba súper batallosa en la mañana o sea de esas veces que te levantas y todo quieres pero a la vez nada y todo le molestaba y este y yo hay hay ocasiones en que no encuentro o sea no no tengo el que hago digo yo que hago la cabeza a veces no me da como para resolver a veces las situaciones con lia y tengo muy poquita paciencia plebes híjole fue bien difícil y de ahí viene y me dice el doctor que tengo tal cosa que ando bien baja en tal cosa que necesito atenderme inmediatamente este nombre mi cabeza yo sentía como que me iba a explotar sentía bien horrible y pues nada la verdad es que ayer todo el día me la pasé acostada tenía muchas ganas de llorar estaba bien estresada bien triste todavía sigo triste pero miren lo que son como les puedo explicar ayer dije a ver qué hago para que se me operan me voy a inyectar tal cosa y después dije a ver yoshime porque estás pensando de esa manera o sea si lo primero es tu salud si el doctor te está diciendo que no te puedo operar ahorita o sea no te puede operar ahorita no estés forzando las cosas y en eso se agarra el rollo dije estás mal cómo estás pensando de esa manera a tu hija entonces hoy hoy hace un ratito tuve si este tuve una consulta con un internista ya me explicó cómo estaba la situación y pues sí chicas este estoy falta de hierro pero no hay necesito hacerme más estudios para que para determinar por dónde se está saliendo ese hierro si me entienden además este no sé traigo la cabeza como que para todos lados ahorita este me receto varias cosas les digo necesito hacerme varios exámenes de vitamina de tiroides y bueno un montón de cosas pero tengo que hacer ya no los puedo dejar para pasado no estoy ya entonces este pues necesito como se dice poner atención en eso sí me siento triste porque ya era como que algo que yo visualizaba yo dije ya el mes que entra voy a hacer tal cosa me voy a operar y se entienden pero a la vez no sé tengo como que las emociones por todos lados pero pues nada más les quería compartir eso que este pues me tocó ser responsable y hacer las cosas como deben de ser por mí por mi salud por mi niña y pues se cancela se cancela por este por este momento por este año a lo mejor no es quiero creer que no es mi momento que no es mi tiempo ahorita y que o sea toda mi energía debe de estar puesta en mejorar mi salud y le agradezco un chorro al doctor que fue súper honesto porque hay otros doctores que les vale y así te operan pero hay mucho riesgo de que o sea de que algo pase feo en la operación así que todas mis energías van a estar en mí en mi salud para tratar de recuperarme bien ahora encuentro muchas respuestas a muchas preguntas que yo me hacía yo me sentía súper cansada súper fatigada había veces que ni siquiera hacía mucho en el día y yo me sentía súper cansada y pues es por eso por la anemia que yo traigo es una anemia muy fuerte y que pues ni sabía sé que siempre traigo anemia pero no sabía el grado de esa la gravedad de la anemia que traigo y pues así las cosas pues ahorita nos andamos cambiando yo me voy a salir a comer este me voy a salir a despabilar porque necesito poner también como que mi atención en otras cosas no nada más en esto porque si no le ves yo me clavo mucho en esto pero pues nada nada más les quería compartir que no nos vamos a operar plegones plebios bien y les enseñe mi ropa pero pues me puse unos pantaloncitos miren lo que me va a quitar unos jeans que son de SHEIN ya se los enseñe en el en el haul ah la Lía la Lía la Lía la Lía la Lía ahí está la Lía su papá la anda amarrando sí verdad para dónde vas a dónde vas a comer papá y me puse esta camisita que también es de SHEIN miren qué bonito chicos este me lo regaló esta es la Lía me lo regaló Vere ella tiene su tienda se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan a checarla no tenemos código de descuento pero de todas maneras ustedes vayan ah ahí está ustedes vayan a checarla está bien bonita miren me encantó toda la joyería que tiene ella ahí en su página la verdad es que está preciosa y me puse estos que estos si ya ni me acuerdo de dónde son creo que son de SHEIN y mi cabello así suelto ya vamos plebios ya yo creo que vamos vamos a pasar a echar gasolina verdad no pasa de echar eso que por cierto la mañana este Oscar ya venía de la casa y se le apagó el carro y era que no tenía gasolina pero no marcó pues no no nos marcó que ya no tenía gasolina y ahorita va a ir a llenarle el tanque uff vamos ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer y eh y ¡Dale! 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 Ya salimos de comer aquí Muy amarilla, ¿verdad? No me gusta cuando se pone así súper amarilla la pantalla Mejor lo voy a apagar así. ¡Ándale! Así me gusta mucho más. Les digo que ya salimos Este... Ya nos vamos a ir a la casa porque pues ya es bien tarde Van a ser las 8. La Esmeralda quería ir a... Mi hermana pues quería ir a caminar a una plaza, pero no creo que alcancemos Yo creo que cierran, no sé, entre 7 8... Bueno, es domingo capaz que ya está cerrada No sé, la verdad. Pero nos vamos a ir ya a la casa nada más que Oscar como que no sé si le caería mal a algo. Ya van dos veces que entra... Tres veces que entra al baño plebes hacer. Y no es normal eso en él. No es normal Justo cuando veníamos para acá acababa de hacer del baño como es posible y estando ahí adentro fue al baño otra vez. Y ahorita ya para venirnos se devolvió. O sea, ya estaba aquí y se devolvió. Que porque traía ganas de hacer, se le voy a mandar un mensaje porque ya... Yo creo que ya tiene como unos veinte minutos plebes en el baño encerrado. Déjenme levantar un mensaje plebes, andan jugando aquí a un juego miren, no sé qué tanto dinero hay ahí pero supuestamente les van a cerrar ahí los ojos ¿Cuánto? Cuatro mil quinientos Cuatro mil quinientos. Y entonces van a... Con los ojos vendados Puros azulitos a la verga Y utilizando estas ¿Eso es esta? Oye, pero si son de a de veras ¿Qué? Yo pensé que eran de mentiras de ahí sí. Una, dos, tres, tres Ahí va. Vista Guita Montaje Guita Vista Y que aika la técnica Vista Ya, ya, se acabó, se acabó ¿Cuánto cree que hay? Varios suenan ¿Cuánto cree que hay? No, si son varios No, son 150, 300 O más que el suegro A ver, a ver A ver A ver pues A ver Bájese la playera No, madre que se encuentra ¡La incontinencia! ¡La incontinencia! Mira, me hacías con aquella delicadeza por arriba y lo agarraba a mí A mí Ya, de leche duró que sí le agarrastra Tenía 70 pesos más Bueno, porque sí soltaba ¿Y entonces cuánto fue? ¿Y lo echaron por aquí o lo quitaron? Mira, ahí estaba Sí, miraba porque miró que pusieron desde 500 para allá ¡No, puerto santo! Desde la primera vez lo pusieron aquí y aquí Lo cambiaron para acá ¿No? ¿Está visto que le sacaron unos 70 pesos? ¡Ese hacía locas! 110 ¡Ligia! ¡Ah! ¿Se los entregas ya? Sí ¡Ah! Muy bien ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ah! Pues está bien ¿Tú? ¿Te gané yo? No, yo 140 ¿Y usted? 110 110 Pues ahí está para los tacos ya Bueno, bueno, vamos a dormir ¡Venga tu madre! ¡No, no, no! ¡Me arraguen eso quitar! ¡Ya sigue! ¡La de la cámara! ¡La de la cámara! ¡Dónde ves! ¡Ah, yo! ¡Ahí! ¡Hala pues! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, no, ya lo tengo! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡No, hombre! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡No suena! ¡No suena! ¡No! ¡No! ¡Ya eche de lo que sí se come! ¡No! ¡No saco nada! ¡Dale! ¡No! ¡Le hacías aquí todavía que vos viviese! ¡Es que los movieron! ¡No! ¡Tú los moviste! ¿Cuánto se juega? 40 pesos Ya hacemos entrega de 40 pesos Pues de perdida para la torta hubiera sacado Ni para la torta Ni para la defensa El camarógrafo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Salió el palo! ¡Eso! ¡Salió el palo! ¡Eso! 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 ¡Aquí está! Ahí está, ahí está, allá Cuánto cree? ¿Cuánto crees? A ver, bebé, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto, cuánto? A ver. Mira, ¿qué tal era? ¿Cuánto fue? Yo te lo cuento, bebé, yo soy... 500, 600... Mira, 650, 690, 710, bebé. ¿Qué es eso? Bueno, ya es muy, muy, muy tarde. Ya van a ser las 12 de la noche, así que aquí me despido. Nos vemos en un próximo... Ay, está bien sucio, estoy mirando aquí, está bien sucio el lente. Me voy. Bye. Perdón, olvidaba que Analia también les quiere decir bye. Bye, diles. Bye. Chao, chao, bye. Mándales un beso, mi amor. Ay, guillito. ебc. Chau. Me